La vacante que deja la muerte de la jueza Ruth Bader en la Corte Suprema de Estados Unidos genera mucho ruido y división a tan solo seis semanas de las elecciones presidenciales. El presidente Donald Trump tiene prisa en seleccionar a la sucesora de Ruth Bader pese a la cercanía de las votaciones, con la esperanza de ganar una silla conservadora en el máximo tribunal. Lo que ha despertado una dura controversia política en la carrera por la Casa Blanca. Forzar esta nominación en el Senado es solo un ejercicio de poder político descarnado. Nada más conocerse el fallecimiento de la magistrada, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se pronunció garantizando la confirmación exprés de su reemplazo. Esto contrario a lo que ocurrió en el año 2016, tras la muerte del juez conservador Antonina Scalia, cuando el propio Senado ignoró al sustituto que había elegido el entonces presidente Barack Obama bajo el argumento de que no tenía sentido aprobarlo en un año electoral. Y mientras corren los días, todas las miradas están sobre el Senado, órgano de mayoría republicana con 53 de los 100 escaños que debe confirmar esta nominación. Ya dos republicanas se han opuesto a votar antes de los comicios. Falta conocer la postura de otras dos figuras decisivas, una de ellas, Mitt Romney. Falta conocer la postura de otras dos figuras.